volvemos seguimos informándoles a esta hora de la jornada todo listo comienza a tomar fuerza ya en las próximas horas y jornadas la realización de la denominada fiesta de la longaniza instancia que desde este jueves y para el fin de semana contempla la realización de una serie de actividades en el centro de nuestra ciudad la fiesta sin duda va a ser una instancia especial que tiene desde ya un ribete de espectacularidad si se toma en cuenta la importancia de este producto y la amplia gama de oportunidades que se van a poder apreciar otro hito que es relevante porque chillán está invitando chillán está entreteniendo si ya está difundiendo su imagen y viene lo de la fiesta la longaniza que es un producto típico y que la longaniza es chillán en la mejor de chile lo dice chile y eso lo bueno eso lo importante por eso yo quiero resaltar de que este viernes sábado y domingo se concentra la atención gastronómica nuestro folclor las cosas típicas tradicionales y cómo se elabora el producto que nos lleva a pasear con renombre lo que es chillán yo creo que tenemos que entender de que debemos ya ser buenos acogedores como siempre lo ha sido la comunidad chillaneja gente de buen vivir gente amable acogedora para que para recibir a los que los que están afuera así que empiezo a invitar como alcalde consejo municipal las direcciones que participan y la organización total de los funcionarios y trabajadores municipales porque este día viernes 2 de agosto a las 11 de la mañana está la apertura de la feria productiva y a las 12 medio día la inauguración inauguración y presentación de grupo folclórico ese viernes vamos a tener el mejor plato típico que es un concurso gastronómico y desde las 20 horas a entretenerse con yolito y su combo que es un gran conjunto el sábado 3 de agosto tenemos entre las cosas más destacada todo esto empieza a funcionar a las 11 de la mañana pero a las 4 de la tarde tenemos el llenado de la longaniza a las 18 horas la gran parrilla donde se regalan los choripanes al público asistente y también tenemos la presentación de uno de los buenos grupos folclóricos de chillán como es amanecer campesino esto a las 20 horas el domingo tenemos cocina en vivo con chef que vienen de diferentes sectores del país y que son destacados algunos con presentaciones en la televisión y vamos a tener para los niños fundamentalmente a las 3 de la tarde a la tía pucherito y también presentación de grupo folclórico así que toda esta fiesta en la longaniza se prolonga entonces por 3 días con un total de 234 expositores participaron más de 500 hubo que hacer selección porque esto van a ocupar todo la esplanada de la plaza de armas y donde nuestros artesanos productores vitivinícolas emprendedores locales de la región de ñule van a estar por supuesto presentes en esta gran fiesta algo está pasando en chillán y es positivo algo está cambiando en chillán y es alentador chillán crece como capital regional y se encumbra como una gran gran ciudad de nuestro querido chile ahí estaban los antecedentes entregados entonces de esta fiesta culinaria por parte del alcalde de chillán vamos a hablar de seguridad comunal con una serie de iniciativas que se van a implementar o en este caso talleres de información a la ciudadanía se va a implementar en el paseo rauco en la ciudad de chillán se pretende trabajar este tema que está vinculado fundamentalmente con la percepción que tienen los habitantes de la capital regional el coordinador de esta iniciativa a nivel comunal entregó detalles han instaurado el mes de agosto como el mes de la seguridad esto como preámbulo de las diferentes factores situacionales y de riesgo que ocurren durante el mes de septiembre de cada año se realiza en este mes de agosto una serie de rondas preventivas que incitan a la prevención de hechos de connotación delictual e incivilidades en la comunidad chillanense a efecto de afrontar el mes de septiembre con una mayor preparación para lo cual se ha dispuesto por la dirección de seguridad pública e inspección municipal una serie de actividades que van a llevarse a efecto durante el mes de agosto que permiten básicamente lograr visibilizar y mostrar a la comunidad los diversos programas y las diversas ofertas que las instituciones de nuestra ciudad ofrecen en temas de seguridad es así como convocando a la intendencia regional, a la gobernación de DIGI, a Carabineros de Chile Policía de Investigaciones, Ministerio Público, Oficina de Protección de Derechos de la Infancia, Programa 24 Horas Servicio Nacional de la Mujer y Guía de Género y la Dirección de Seguridad Pública se ha acordado realizar una serie de ferias informativas en la ciudad de Chillán y que son en primer lugar el día 2 de agosto en el Paseo Arauco a partir de las 11 de la mañana se va a realizar una feria informativa de la oferta programática de todas estas instituciones y una entrega de consejos propios de seguridad para que esté en conocimiento toda la comunidad así también se va a replicar esta feria informativa en la población Vicente Pérez Rosales el día 10 de agosto del año 2019 también a las 11 de la mañana y se va a realizar en la cancha del Lucero ubicada en la calle Antártica Chilena con Madrid, ¿no es cierto?, de nuestra ciudad igual situación se va a realizar el día 17 de agosto del año 2019 también a las 11 de la mañana pero esta vez en la plaza de la población Sarita Cajardo en Avenida Los Puelches con Alonso Bercilla y para finalizar el día 23 de agosto del año 2019 también a las 15 horas en esta oportunidad se realizará esta feria informativa en el sector Santa Elvira en lo específico en el bandejón central de la avenida Vicente Mendes entre la calle República y Diego de Almagro frente casi a la Universidad de Concepción de nuestra ciudad es así como Dirección de Seguridad Pública y Municipalidad de Chillán por un mandato expreso del alcalde don Sergio Zarzar que vamos a impregnar a la ciudadanía, a nuestra comunidad de la prevención porque en definitiva la tarea de la seguridad es compartida tanto de las instituciones que colaboramos, ¿no es cierto?, para propiciar un chillán más seguro así como también de nuestros vecinos y vecinos que deben colaborar y participar en una participación de seguridad pasiva en definitiva haciendo prácticas que disminuyan nuestra percepción de inseguridad y no exponiéndonos innecesariamente a riesgos que nos puedan perjudicar también estaremos presentes en las diversas actividades que se van a realizar en nuestra ciudad y como ya lo señaló el alcalde también estaremos en la monumental fiesta de la Longaniza que se realizará el próximo fin de semana es eso alcalde que le puedo comentar respecto del mes de la seguridad la invitación a toda la ciudadanía a participar de nuestras ferias informativas e impregnarse de toda la oferta programática que tenemos en materia de seguridad en nuestra ciudad y una intensa campaña de recolección de residuos peligrosos y no tantos está desarrollando la responsable de un programa a nivel municipal que contempla la concreción de iniciativas y de concientización hacia la ciudadanía de esta manera los responsables municipales han entregado una especie de anuncios respecto a los planes y estrategias que se pretenden desarrollar sobre este importante tema los cuales buscan impulsar una relación armónica responsable y proactiva con nuestro medio natural implementando también de forma gradual, paulatinamente, sistema de minimización de recolección y transporte y posición final de residuos es por esto que abordaremos durante tres meses, desde agosto hasta octubre campañas itinerantes de recolección de residuos peligrosos y no peligrosos es importante mencionar que esto va de la mano también de nuestras actuales campañas que a la fecha hayamos más de 20 donde nos acercamos a distintos sectores dentro de nuestra comuna con nuestro punto limpio móvil a través de educación por parte de nuestra comunidad y también recolectar aquellos residuos y a raíz de esto la comunidad como ha estado tan presente en estos temas nos han solicitado qué pasa con las pilas, con las baterías o qué pasa con los ampolletes, tubos fluorescentes y aquellos residuos eléctricos electrónicos por eso que implementamos esta campaña que se va a abordar durante tres meses y estaremos en distintos sectores recibiendo pilas, cartuchos de tinta, baterías, aceites lubricantes galones y tarros de pintura, es importante que estos estén vacíos sin cantidad de pintura constante tubos fluorescentes y ampolletas y en temas de residuos eléctricos y electrónicos estaremos recibiendo en pequeñas cantidades o sea me refiero mejor de pequeños tamaños entre estos están lo que son los celulares, los audífonos una tostadora, una juguera, de ese tamaño específicamente no estaremos recibiendo un televisor grande ni pantallas grandes de computadores tampoco y dentro de los residuos no peligrosos seguiremos recibiendo nuestras botellas plásticas P1 plásticos de alta y baja densidad del tipo nylon, papeles, cartones, latas de aluminio y también lo más que llama la atención el aceite comestible de descarte después de nuestras frituras ya tenemos que considerar que un litro de aceite contamina mil litros de agua por eso la importancia de hacer una recolección apropiada de este tipo de residuos los sectores abordados son 10 que comenzaremos con la inauguración este 3 de agosto en Sarita Gajardo estaremos desde las 12 de la mañana hasta las 16 horas y después continuaremos el próximo sábado en Portal del Libertador el sábado 10 de agosto estaremos en Quintamalí importante también involucrar los sectores rurales estaremos el 17 de agosto en Juntas de Sino Solidaridad el 24 de agosto en Sector de Cato el 31 de agosto el Tejar el 7 de septiembre Nevado de Changrilá el 14 de septiembre Quilamapu el 28 de septiembre Oriente Futuro el 5 de octubre y Lomas de Oriente 2 el 19 de octubre que es nuestra última operativa de reciclaje es importante mencionar que esto se va de la mano con los actuales puntos de reciclaje también que hemos implementado a nivel comunal que a la fecha son 67 de los cuales son 39 que son totalmente abiertos a la comunidad y el restante están instituciones públicas y privadas y establecimientos educacionales por lo tanto esos son para la comunidad educativa del establecimiento educacional Vamos a la pausa volvemos para seguir revisando más noticias en Canal 21 Fiscalía Regional investiga hechos acontecidos en daños a empresas de telecomunicaciones en el Cerro Cayumanqui Negativo balance deja durante este fin de semana accidentes registrados en Ñuble Dos conductores detenidos bajo la influencia del alcohol dejó entre otros resumen el plan stop implementado este fin de semana Todo listo para la realización de una nueva versión de la fiesta de la Longaniza Vamos al informe del tiempo con los datos entregados por la Dirección Meteorológica de Chile En la capital regional de Ñuble nuboso durante gran parte de la jornada para variar prácticamente a cielos esparciales durante gran parte del día Las temperaturas en Chillán 9 y 15 grados San Carlos 9 y 15 y Coquecura 11 y 14 En la zona del Bío Bío hablamos de Concepción Los Ángeles y Levo se anuncian precipitaciones débiles durante gran parte de la jornada Las temperaturas extremas son de 11 y 13 en Concepción Se anuncian 10 y 13 en Los Ángeles 10 y 12 en Levo Según el reporte entregado por la Dirección Meteorológica de Chile vamos a tener estas condiciones por lo menos en la zona del Bío Bío En Ñuble no hay indicio de lluvias Ahora bien el reporte de la calidad del aire para las próximas horas indica bueno vale decir no habría medidas restrictivas en el uso de calefactores y cocinas a leña por lo tanto úselo eso sí con leña seca para evitar mayores inconvenientes repetimos calidad del aire para las próximas horas buena en la zona de Ñuble Bien nos vamos muchísimas gracias por haberse informado con nosotros sigan en la compañía de nuestra estación Somos Canal 21 Hasta la próxima Canal 21 con el alto auspicio de Dental Company presentó Noticias 21